Hola Marcelo, buen día, estoy muy interesado en un tema querido Luca, en un asunto que yo estaba esta mañana ofreciéndole al público de la radio una explicación básica sobre este experimento que la NASA va a poner en el aire el próximo viernes llamado X-59, que es el avión supersónico más rápido y más silencioso del mundo naturalmente que es un experimento de la NASA desarrollado en los últimos 6 años que tiene como propósito que los aviones comerciales en el futuro efectivamente sean más rápidos y más silenciosos tomando como experiencia la historia del Concord que finalmente colapsó pero viste que los aviones hacen ruido y el ruido molesta a las ciudades y hay quejas de los ambientalistas y son lentos entonces estos tipos se han inventado una cosa extraordinaria llamada X-59 ¿Estabas al tanto del tema o no? No estaba al tanto Marcelo, no Ah bueno, ya es un primer tema Me gustó darme informado, pará que voy a pedir que me suba en el auriculapo porque no me escucho nada Ahí Gaby me subí un poquito, ahí está No estaba al tanto Esto es un... te informo porque me interesa mucho tu punto de vista sobre el tema Ahora voy a explicar por qué me interesa el punto de vista del Lucas Esto es parte de un programa de la NASA que se llama Q-U-E-S-S-T Que vos debieras saber qué quiere decir, ¿no? O no sabés U-U-E-S-S-T No, no tengo idea Marcelo Bueno, bueno Tecnologías espaciales y detección mejorada de la cuántica Yo lo estaba De la física cuántica Ah, me gusta Eh, Lucas, Lucas lo sabía, ¿no es cierto? No, no lo sabía, no lo sabía Pero allá la palabra cuántico... Lucas, digo, pero Ariel, perdón Ariel, sí, yo lo sabía, sí, pero justo te dije que lo digas vos Claro, por supuesto Quería que te luzca Sí, 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 yo sé que... El relato, seguí vos Sí, 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 yo sé que Ariel Wallman, obviamente yo lo conozco desde hace 30 años Bueno, sí De Radio 10 Ya hablábamos de física cuántica, ¿no? En Radio 10 Ah, pero qué bien, qué visión que tenía, ¿no? Muy bien Entonces yo comenté que la velocidad del sonido es 1225 kilómetros por hora Sí Y que este extraordinario aparato Ajá Va a volar a 1760 Que la velocidad que equivale a 1.42 Match La... Match 1.42 Claro Yo estaba comentando eso y me entra un mensaje de WhatsApp Que por cierto, yo trato de que los mensajes de WhatsApp no me distraigan de los comentarios, ¿no? Ajá, ajá Este, pero bueno ¿Quién te habrá escrito, no? Abierto que... Lucas Morando Ah, mira Ah, bueno, bueno Que me pone 1.4 Match se llama Claro Bueno, cómo no, muy bien Entonces, este... Vamos a aprovechar, digamos, en este segmento tan simpático de la radio Ah, ¿querés explotar mi conocimiento? La erudición Los conocimientos de la física La erudición, digamos, los conocimientos de la física cuántica De parte de nuestro compañero Lucas Morando, ¿no es cierto? Claro, bueno, claro Nueva normalidad Claro, claro, los domingos En realidad no es física cuántica, Marcelo Es, creo que se llama dinámica eso Y es que cuando vos pasas... La mecánica, la mecánica cuántica, digamos 8.50 8.50 Los tipos regulan Ahora que subió la nafta van como en el acceso norte ¿Viste que ahora en el acceso norte? Ahora en la Panamericana En la Panamericana van todos a 110 Ya no hay gente haciendo zig zag, ¿viste? No, es que los muchachos van cuidando la nafta Entonces, yo presumo que... Yo presumo que si Luca Morando se toma el atrevimiento de corregirme al aire Ni siquiera de corregirme, digamos, de... Te aporté información, Marcelo Te aporté información, Marcelo Te aporté información Te aporté información Te aporté información Te aporté información En el público, en todo En los argentinos En la Argentina, todo Tus conocimientos sobre la mecánica cuántica La física cuántica Y las diversas cuestiones vinculadas a la mecánica ¿Por qué vuelan los aviones, por ejemplo? ¿Por qué vuelan los aviones? Por el principio de sustentación Muy simple ¿Y cuál es el servicio? Hace que la presión por encima de las alas Sea inferior a la que hay abajo de las alas Y eso hace elevar al avión ¿Y eso a qué se debe? ¿Cuál es la...? Para, 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 para Un avión pesa miles de toneladas, digamos ¿Cuál es el secreto de esa sustentación? La velocidad de circulación del aire Hace que el aire... ¿Cómo que...? Ok, pero ¿por dónde? ¿Por qué lugares? A través del ala ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el avión lo que hace es hacer circular el aire Más rápido por abajo que por arriba del ala Y eso tiene una diferencia de presión Y el avión sube, como un globo Pero la pregunta es ¿por qué? Por las turbinas, Marcelo Ah, por el perfil del ala Por el perfil del ala Buah, chafaste El ala tiene un truco Marcelo, ¿sabes que te sorprendí? ¿Sabes que no lo puedes creer? Hasta acá, hasta acá El ala tiene un... Hay una explicación para chicos también El ala tiene un... Tiene un perfil Tiene un perfil Que hace que el aire por debajo Circule a una velocidad diferente Que el aire por arriba Una forma de entenderlo Una forma de entenderlo Cuando uno anda con el auto Por ahí le das 100 kilómetros por hora Y sacás la mano por la ventanilla Viste que tenés que hacer un poquito de fuerza Sí, claro, claro Bueno, imagínate un avión que va a 900 Ahí entendés lo que pasa De hecho, ¿sabes por qué los aviones despegan de madrugada Y casi nunca de día? Porque durante el día... No, sí, de día tenés miles de aviones Sí, despegan de día Pero le debías... Estoy bregando conocimiento sobre el aire, por favor Sí, 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 vamos En general la presión... ¿Estás hablando del aeropuerto de San Fernando? No, no, boludo Está bien, está, por la presión De madrugada Dejen hablar al profesor Por favor, me tengo que poner de pie Dejen hablar al profesor En general les pegan o de noche o a la madrugada Muy pocas veces al mediodía Y muy pocos aviones que salen del mediodía Porque el avión tiene... Como hace calor La presión del aire, el aire es más volátil El avión tiene que gastar mucha más energía Para hacer correr el aire por debajo de la... De la... Del ala Hasta acá estamos Mientras más frío, mejor despega Por eso El aire es más denso Y explícame por qué los aviones que van de Buenos Aires a Europa Salen al mediodía No, no, no Obviamente que despegan al mediodía Pero lo que te digo es que en general Las helolíneas tratan de que el avión salga Cuando hace un poco más frío Y no en pleno mediodía Porque cuesta más... Gasta más nafta para volar Bueno, contanos... Después hay rutas también, sí Contanos, este... ¿Cuántas velocidades tiene un avión? ¿Una sola o varias? No, tiene varias Cuando despegas una cosa Después se pone en velocidad de crucero Cuando está volando No, 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 no Yendo a la misma velocidad A la misma situación En un punto determinado del aire ¿Cuántas velocidades? ¿El avión tiene una sola velocidad o tiene varias? No, tiene varias, Marcelo Varias ¿Por ejemplo? Bah, no sé las velocidades Acá Willy decía que vuela 850 km 850, 900 en general ¿Pero respecto de qué? ¿Velocidades respecto de qué? No, ahí me agarraste, no sé No entiendo la pregunta Ah, buena pregunta No entiendo la pregunta Porque no es lo mismo si vos viajás de este a oeste Ah, muy bien El viento de cola No, no, no Una cosa de velocidad respecto de la Tierra Y otra diferente respecto del propio aire No sé si está mal la Tierra La Tierra es curva Ok Bueno, no importa Se ve que este punto no lo... No, no, esa parte Y bueno, obviamente se tarda más Yendo a Mendoza que volviendo No consiguió esa edición Es muy interesante No, no Exactamente Esa parte de Wikipedia me perdí ahí Porque la Tierra... ¿Cuál es? Una pregunta más específica Porque si sabés esto Podés hablar sobre... Aviones Match 1.4, digamos ¿Cuál es la velocidad de la luz? 300.000 kilómetros por segundo, Marcelo Ah, la mierda 2 a 0, ya estamos Te estoy aniquilando el aire, Marcelo Lo sabés Y de la nada Igual no fuiste... Me gustaría que sea más preciso Pero ¿y de dónde vienen estos conocimientos? Claro Esperá, espera, espera La cifra es incorrecta, sabéslo Porque es totalmente... Me vas a decir 301.000 kilómetros por segundo Porque la redondeaste para mal ¿Cómo? O sea, una persona que... Un divulgador de las ciencias En los medios de comunicación Como es tu caso Tiene que saber que la velocidad de la luz No es 300.000 kilómetros por segundo 300 millones de kilómetros por segundo ¿Cuánto es, Marcelo? 299.792.458 Ay, 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 ay Te vamos a pedir Que para la próxima seas más preciso con la información ¿Cuánto tarda la luz del sol En llegar del sol a la Tierra, Marcelo? Mirá O sea, que lo que estamos viendo no existe Bueno No estamos viendo Te agarré ahí Esa es buena, sí, sí Eso ya es 8 minutos 8 minutos 8 minutos, muy bien 8 minutos Estamos viendo el pasado, en verdad Uno ve estrellas que no existen Bueno, claro, sí Si el sol explota Nos enteramos 8 minutos después Te hago otra pregunta importante Sí Lo que no estamos viendo Esa es filosofía Vos hablás del Congreso, Marcelo, de los diputados No, no, no Lo que no estamos viendo ¿Está o no está? ¿Existe o no existe? Uy, es un debate filosófico Ya discutimos Sí, sí, sí Ser es ser percibido Ya lo hemos hablado, ¿no? Si no lo percibís, no existe Dependiendo de qué corriente filosófica tomes, Marcelo Por ejemplo ¿Qué hay en tus espaldas en este momento? ¿Una pared? Se supone que sí Aire en el medio Bueno, aire en el medio Sí ¿Vos no estás viendo la pared? No ¿Está o no está? Yo tiendo a pensar que sigue estando Pero si no la veo no lo puedo ratificar empíricamente Exactamente Ahí está el principio del cubismo Justamente, ¿qué decía Pablo Picasso? Yo pinto lo que sé que existe No solamente lo que veo Por eso ponía ojos en cualquier lado Eso lo decía Pablo Creo que Berkeley, el cura, ¿no? Ser es ser percibido Ese es Percipi Bueno, obviamente Yo nunca estuve en Pekín y sí que existe Claro Por ejemplo Te han contado Ya discutimos este tema A mí me gustaría viajar a velocidad de la luz algún día Sé que no sé si se puede Pero me gustaría Hacer un viaje interestelar Ir a conocer otras galaxias, otros planetas Yo creo que acá estamos también, mirá Por ejemplo, dice que hay una Hay una Una inclinación del mundo para irse a vivir a Marte, ¿no? Ah, mirá Por Elon Musk Están todos locos No, en Marte no se puede vivir No, en Marte no se puede vivir No, en Marte no se puede vivir Hace un frío Hace un frío Yo tengo muchos amigos que les gusta mucho ver No hay chance Están oscuros En el canal Sí, sí Están suscritos y todo En Marte no se puede vivir en Marte En Marte hay tormentas de polvo rojo Esa era otra pregunta que creo que ya le hemos tocado Por favor, Marcelo Está subiendo escalones, ¿no? Bueno, acá, mirá Acá mi hijo, mi hijo Franco Que es otro sabio de la ciencia Ah, mirá Mirá Exactamente Me manda una pregunta para Lucas A ver ¿Cuál es la montaña más alta? Tomando como inicio El centro de la Tierra Ah, papá Mirá ¿Cuál es la montaña más alta? Y te tendría a decir que el Éveres Porque... No, no, chaval Debe ser que no Y no, claramente Viene con trampa Pero por el centro de la Tierra Por más que tenga una leve curvatura Eso es más alta Desde el nivel del mar Ah, por eso venía con trampa Y me vas a decir algo en Alaska, entonces No, no No, te dije No sé Tomando como base El centro de la Tierra A ver ¿Cuál es, Marcelo? No tengo idea Me agarrás El masivo de Australia Todo el mundo lo sabe ¿Qué va a saber todo el mundo? Hasta mi hijo Franco lo sabe Que se dedica al deporte ¿Me entendés? ¿Cuál es? El chimp ¿Cuál? A ver El chimborazo en Ecuador ¿Mirá? Ajá Claro, está bien El Éveres es el Recién el sexto Montaña más alta del mundo Tomando el centro de la Tierra Bueno, te planteo otro problema más Al Marcelo Aunque creo que ya lo hemos tratado ¿Voy a ganar en algún momento algo? Pues ya le vengo pegando Esta, mira Acá, esta pregunta es central Estás en el séptimo escalón Perfecto Exactamente Ocho escalón Suponete que En medio de un bosque ¿No? Sí No hay nadie ¿Ya te planteé el problema? Bueno, te lo planteé No, no Me parece que sí En algún momento es similar al de la pared Marcelo Es parecido al de la pared Sí, claro, claro Correcto Tema A mí me parece Es más Yo juzgo a las personas De acuerdo a la respuesta Que me dan a esta pregunta Para mí es central Para mí define todo ¿No es cierto? Bueno, ahí va Medio de un bosque No hay nadie Nadie Ni el loro No hay animales No hay personas En cientos de kilómetros a la redonda Y se cae un árbol Se rompe Viste que los bosques suelen ocurrir Se rompe un árbol y se cae ¿No es cierto? ¿Hace ruido o no hace ruido? No porque no hay nadie para escucharlo Marcelo Es simple la respuesta Es fundamental o un poquito más A ver Ya sabés que gané Ya está Me metí nueve escalones Ya está Tiene un fundamento la respuesta El fundamento es un poco más largo Pero básicamente Todo lo que sucede Tiene que ser percibido por alguien Si no hay nadie para percibirlo Hablábamos recién Es como lo de la pared Es simple ¿Pero cómo sabes Si no había nadie para percibirlo? Porque Marcelo dijo que no había nadie Yo lo creo ¿Y algún animal? No hay nadie Nada, nada, nada No hay nada Si no hay nadie, nada ¿Cómo sabemos que se cayó el árbol entonces? Que bueno Porque te llegó un Una imagen satelital Es un planteo Digamos, teórico Filosófico Muy importante Muy importante Entonces vos crees que Si el árbol se cae Y no hay nadie para escucharlo No hace ruido, Marcelo No hace ruido No hace ruido Muy bien Yo estoy de acuerdo Vamos Bien, Lucas Vamos, vamos He ganado, Marcelo ¿Vos sabés que con Lucas Tenemos montado un acto muy importante Que hemos recorrido varias ciudades del interior Que tenemos un conocimiento muy especial Tema matemática Biología Y geografía Vos podés preguntarnos cualquier cosa Y te la respondemos Podés empezar por mí Y vas a ver Lo que quieras Perfecto Lo hacemos con Lucas esto No es que lo hago solo Lo hacemos con Lucas Pero empezá por mí ¿Cuál es la temática? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Geografía Lo que sea Geografía Biología Matemática Biología Bueno Me gusta la geografía Si vamos con eso Bueno Pero permitime una explicación Sobre la cuestión Lo que yo creo Que pasa con la cuestión del árbol Difícil Lo que tiré es No, no, no Cosas básicas No, a mí me parece Que el ruido Es el modo Que tiene El oído Humano O animal Para traducir Las vibraciones Lógico Que hacen los objetos Que se mueven Entonces Este Si no hay oído No hay ruido ¿Se entiende lo que digo? Claro Sí, sí Bueno Está opinado eso Porque puede haber ruido Puede haber ruido Que no sea percibido Por el oído Está opinado Bueno Para mí no está nada opinado Está opinado Bueno ¿Quieres responder de geografía? Lo que quieras Yo te digo libre Bueno Lo que yo no Lo que no Yo no Se lo paso a Luca Yo te banco a muerte Ariel ¿Cómo se llama La isla Más importante Que está Al este Del África? Esa la sabe Luca La isla más importante Donde nació Donde nació Donde nació Un personaje Histórico Del rock Están acá los chicos De séptimo grado Que están diciendo Sí Pasé con un avión Varias veces por ahí No me acuerdo el nombre Mentira Te juro ¿Qué vas a pasar? Hay una ruta Que pasa por ahí De hecho Es un puerto de emergencia Una pista de emergencia Por si tiene un problema El avión No me acuerdo Marcelo En esa no te podemos acompañar Yo lo digo Marcelo Y que pertenece Y que pertenece Un país del África Muy importante Yo lo digo No la saben No la saben nada Se la decimos Marcia o no Sí, sí Claro Por supuesto San Ciber Muy bien Otra pregunta ¿A qué país Pertenece San Ciber? Esa la sabe Luca Estoy pensando ¿A Senegal? No 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 Yo lamento Que exhibas tu ignorancia En público No deberías saber A qué país Perteneces a San Ciber Además te irás A el otro lado De África A Tanzania A Tanzania Bueno Me equivoqué Por mil kilómetros Nada más Ahí nació Ahí nació Freddy Mercury Claro Mirá ¿Sabías eso? No, no sabía Vi la película La gran película Una Bueno ¿Fuiste a San Ciber Marcelo? Eh, no No Es muy lindo No, pero eso no Eso no implica Que yo no conozca Los detalles De la vida Histórica Cultural Y política No, no Obvio Esa Sudáfrica San Ciber A ver Todo periodista Tiene que saber Todo sobre San Ciber Por supuesto Tenemos un océano De conocimiento De 10 centímetros De la profundidad ¿Cómo se llama Esto para Daniel O para Lucas Yo las que no sé Las sabe Lucas Y al revés El país El país Africano Que fue En su momento Un imperio Vencido Vencido Por los romanos Y conocido En su momento Como Cartago ¿Qué es hoy Cartago? Esa es muy fácil Pero se va a dejar a Lucas Déjame pensar Vamos a hacer Inducción al aire Es un país De África Donde vencieron Los romanos O sea Presumo que estaba Al norte de África Claro Puede ser O Marruecos O Egipto O alguno de esos Que están por ahí Por el norte Me inclinaría Por Marruecos La historia La historia Es que Las guerras Púnicas Explican Las batallas Por el dominio Del Mediterráneo Claro Que se disputaban Los romanos Que estaban al norte Del Mediterráneo Y un lugar Del África Estaba Perdón Al sur Del Mediterráneo Y Cartago Estaba al norte Del Mediterráneo Que estaba al norte Del África Cartago Fue una potencia Mundial Que fue Destruida Derrumbada Aniquilada Por los romanos Cartago Es hoy un país Que sobrevivió Naturalmente Aquella Catástrofe De las guerras Un país Que tuvo muchas Convulsiones Como este ¿Qué país Marcelo? Bueno Si no nos averigual Estoy buscando acá Pero no tenía razón Yo no era Túnez 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 Bueno Estuvimos ahí Marcelo Un par de kilómetros Te tiré todo el conocimiento Que tengo Sobre la historiografía mundial ¿Qué más querés? Yo te cuento Que entre Egipto Y Túnez Hay un montón De cosas En el medio Bueno Estuvimos ahí Cerquita Cercar Exactamente Bueno Esta es fácil Para salvarlos Para salvarlos De un papelón A mí A mí A mí A Ariel A Ariel ¿Cómo se llama El mar Donde en este momento Hay un conflicto dramático Que puede alterar Están los chinos Queriendo Se lleva a todos los Cornalitos Marcelo Ahí no hay ningún Conflicto Ahí no hay ningún Conflicto Perdón Porque pasa todo el tráfico Comercial Por ahí Muy bien ¿Por dónde? Bravo Bravo En toda la zona de Medio Oriente No, no Pero ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Los canales ¿Qué canal? ¿Cuál? América El 9 No Todo ahí Palermo Hollywood ¿El canal de qué? Canal de Suez Muy bien Exactamente Y si el canal de Suez Si el canal de Suez Esto es la punta básica Y otro estrecho también El canal de Suez Que está al norte Del Mar Rojo Que conecta Digamos Al Asia Con Europa Y ese Y ese Mar Rojo Desemboca En el canal de Suez Al norte ¿Cómo se llama El Golfo Donde comienza El Mar Rojo? Golfo Pérsico El Golfo Donde comienza No sé Tratá de lucirte Hoy es un punto Hoy es un punto Crucial De la geopolítica mundial ¿No es el Pérsico? Ahí hay No Ahí hay dos grandes golfos Uno más abajo Y otro más arriba En los dos Hay mucho quilombo ¿Hay opciones? ¿El Golfo de Suez? No Ay Dios mío No tengo idea Un cariño a la familia 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 Grandes amigos No hay opciones Mariano Golfo Pérsico No Vos andá tirando Para distorsionar El Golfo de Aden El Golfo de Aden No No Y cuál golfo está más arriba Del Golfo de Aden ¿Qué hablan? Wallman Sí, sí Míos están en pelotas O no Ahora este show Que ustedes hacen ¿Cómo? ¿Cómo termina? Termina ¿La gente cómo reacciona? Nos tomatean Ah, ok Pues Ariel dijo Que yo preguntaba Que ustedes respondían Bueno, bueno, bueno Metiste cinco Al hilo de geografía Bueno, sí Bueno ¿Qué querés? Metí un bioquímica algo Un poquito de ciencia Bueno, el Golfo de Oman No sé Bueno, y acá Viene una pregunta Una pregunta geográfica básica Que es más No tienen que serlo Solamente con la imaginación No ¿Qué país Enorme Del mundo Grande Por su tamaño Para la zona Sobre todo Rusia Tiene de un lado Al Mar Rojo Y del otro Al Golfo Pérsico Al Estrecho Man Y al Golfo Pérsico Ah, bueno Es una papa esto Irán No Esa clemente Más abajo No, no, no Irán a responder esto Mucho En breve En breve Tenemos que ir a hacer eso Tenemos que ir a hacer eso Bueno, ¿quieren alguna pregunta? A revés 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 A esto no lo mandamos a diciembre A marzo A marzo Mirá lo que me preguntan Geografía Bueno, ustedes me dijeron ¿Qué otra materia? A ver, geografía ¿Qué otro cosa? Química Yo te dije que nosotros Vamos a localidades En las que nos preguntan Claro, que no saben Dónde está o mando La capital de Buenos Aires Pregunta 10 dividido 2 Química, física Lo que quieras Bueno, ¿cuáles son Los gases de efecto invernadero? Oh, mirá Ahí tenés Chao Esa es muy fácil Bueno, a ver Cómo está compuesto Los gases de efecto Mirá, vamos a tratar De pensar de nuevo Lo que genera Ozono ¿No? Sí, ozono sí Ozono sí Bien, ya está Con eso ya está No, no Me cansa Estamos adentro ¿Qué más querés? Ozono Me faltan 4 más Exactamente Es que se conoce como A ver ¿Arsénico? No, no, no No es un gas el arsénico Tiene un piletazo Si no nos morimos Si tenemos arsénico El gas metano Y el butano El gas metano Sí, el metano El butano, ¿no? El ozono El óxido nitroso El vapor de agua Y el dióxido de carbono Listo, ya está Metimos 3 de 4 Espectacular Listo, más Medio flojo No podemos parar ¿Cuánto tiempo duerme Una jirafa por día? Gran pregunta Pregúntale a Marcelo Marcelo Que sabe de zoología Cortó, cortó No, no tengo idea 7 minutos por día No, no metes ¿Por qué? Porque duerme parada ¿En serio? No, no es un chico Sí, sí, está bien Duerme parada Porque tiene miedo Que la casen Y duerme parada Y duerme 7 minutos ¿Vos viste esto En algún momento? Fuiste a África La de mentira ¿Está chequeado esto? No ¿Y qué? ¿Vos del gas Fuiste a chequearlo? Dale ¿Cómo que no? A ver ¿Cómo fue la pregunta? No, está bien ¿Estuviste bien? Fue una pregunta disruptiva ¿Qué se conoce Como el principio De Arquímedes, por ejemplo? Eh, bueno Eso lo escuché Con el luthier Eh, bueno Arquímedes Puccio Arquímedes Puccio Gran delincuente El barco flota Pará El de las Uy, me parece que las Es eso El de ese ¿Por qué? Que flota los barcos Sí, sí, sí ¿Era eso? Entre otras cosas Sí, pero ¿Pero qué dice? Todo cuerpo Que se sumerge Produce una fuerza Equivalente Parecido a lo de los aviones Pero con el agua Sí, está bien No, esa no la tenía Me confundí con otra Con el de las poleas Falta que me preguntes ¿Por qué la gallinita Dijo ureca? Eh Así terminaba Así terminaba El sketch Claro Es verdad Dígame ¿De historia Acá hacen algo? Sí Muy poco Nos manejamos mejor Con la ciencia dura Ya vemos Ya vemos Ya vemos La historia La historia Estiramos con Fantina Claro Si se presentan en una Si se presentan en un lugar Con público ¿No es cierto? Y se someten a las preguntas Al público Es que no es un público Muy exigente Marcelo El que tenemos Básicamente no Tienen gente Tienen gente pagada Ahí en el Pero a ver dale Tiene una historia Una historia Ok ¿Quién fue el héroe De la independencia Suiza? Una pregunta Como reconocido Recontraconocido A quien El señor músico Rossini Le dedicó Una fenomenal Obertura Exactamente Y cuya historia Es una historia Puede haber ayudita Puede haber ayudita Puede haber ayudita Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser que Su apellido Signifique No, no Está bien Algo en inglés Pará Guillermo ¿El nombre? El nombre Guillermo Vas bien Willy Willy Guillermo Tell Muy bien Muy bien Qué grande Lucas Mañana Marcelo Te hacemos las 10 de la muerte A vos Va a ser un fusilamiento Al aire Cómo se compone Carbono 14 Estructura molecular Zafaste Muy bien Ahí está Mirá Acá tenés La famosa obertura De Guillermo Tell Mirá Maravilloso Llanero solitario Qué grande ¿Cómo se llama El caballo De Llanero solitario? Que fue Silver Guillermo Tell Tuvo que Desafiar Su precisión Con la ¿Cómo se llama? Con las Flechas ¿No? Y debió Tirarle Flechas Una flecha A una manzana Apoyada en la cabeza De su hijo ¿No? Esa es la famosa Historia Claro Y lo hizo con Absoluta precisión Y cuando terminó Esa historia Lo entró a perseguir Al tipo Y lo liquidó Acá Antes de que nos vayamos Un señor que se llama Leo y escribo en Twitter A Clara Dice Por ahí yo lo dije Al revés Y me confundí El avión se sustenta Porque el aire circula Más rápido Por arriba del ala Que por abajo Yo creo que lo dije Al revés Sí yo lo he dicho Al revés Decís todo al revés En todos lados Todo el tiempo Pero Marcela Te tiré lo del principio De sustentación No lo podés creer Pensaste que era un iletrado Y te tiré la base De la aviación moderna Te invocaste lo de Guillermo Tell Que me llamó la atención Digamos No sé si hay gente Lo habrá soplado Acá hay cámaras Es imposible Soy un hombre enciclopédico Yo sé que parezco un analfabeto Pero en el fondo Tengo algo de conocimiento Claro Porque en el fondo Los periodistas Tenemos que saber Un poquito de todo Claro Nada de mucho Nada de fondo Pero sí un poquito Un poquito de todo Como para opinar En una reunión Con impunidad Digamos Gracias Marcelito Acá de nuevo Nos ponen un láser Mañana volvemos Mañana hacemos nosotros El cuestionario Al señor Longobardi Pero de física cuántica Por supuesto No tengo ningún inconveniente Exactamente Nos vemos mañana Marcelito Chico Hasta mañana Chau Chau